¿Vos creás trabajo 3 de febrero? Te descuenta en impuestos la mitad de un salario básico por 6 meses. 6 meses consecutivos, un nuevo empleado, eso se descuenta del impuesto municipal. Es un incentivo. Y ahora, por ejemplo, les cuento algo que estoy elaborando y que lo voy a anunciar en breve. Ya eliminamos 71 tazas en 3 de febrero. ¿Cómo? 71 tazas. 71 tazas sacaron. Para los que laburan, los que comercian, para las pymes. Había hasta una taza para paseadores de ponis en las plazas. Que ya no ocurre más. Era la época de nuestro abuelo. Paseadores de ponis. Uno resigna dinero para crear trabajo. Porque además esas empresas, cuando se instalan, después te van a pagar los impuestos nacionales, los provinciales y también el ABL y la seguridad y higiene municipal. O sea, no es que uno pierde. Uno incentiva a que alguien labure más, que abra un negocio. Yo voy a sacar la habilitación. La habilitación legalmente se tiene que dar. Se hace todo el trámite, pero no se cobra. Va a ser gratuita en 3 de febrero. Porque yo a alguien que quiera abrir un negocio le tengo que decir gracias. No cobrarle una habilitación. Esa plata que uno resigna es en pos de un crecimiento, de que alguien labure, de que crea trabajo. Obviamente tenés que tener la economía del Estado ordenada para poder hacerlo.